¡Venga! ¡Eso dice! Y esto se va, esto se va hasta Guayacocotla, compadre. Por ahí hace la Catipán, el Cimentel, el Puerto, el Ango de San Miguel, el Wopo. Por ahí también saludando a esa gente bonita que nos está sintonizando desde Sontecomatlan, compadrito. Somos sus amigos, los meros meros de Hidalgo. ¡Eso dice! ¡Oiga! ¡Animá, animo, compadre! Para la gente carnavalera de Tlaxo, de Juárez, San Lorenzo, Acapa, La Hueltepa, Zapaté de Bonito. ¡Eso dice! ¡Oiga! ¡Sigue, sigue! ¡Venga nomás! ¡Báilame, chafarros, como si estuvieras en carnaval, compadrito! ¡Más que lo vemos! ¡Más que lo vemos! ¡Y hasta la piedra, compadre! ¡Sí, señor! ¡Nos vamos a Yahualica, Canali! ¡A Santa Lucía, compadrito! ¡A Tlapesco! ¡Guacuilco! ¡San Felipe, Orisatlán, Nidargo! ¡Huejutla! ¡Claro que sí! ¡De ahí nos vamos directamente hasta la Sierra Gorda, ¡Queretana, compadrito! ¡Claro que sí! Por ahí a Jalpan de Serra, por ahí a Pinal de Muebles, Bizarron, compadrito, claro que sí, San Joaquín. ¡Eso! ¡Vaya! Y Báile de Guapojoel, ¡eso! ¡Dicen! ¡Eso! ¡Jujuyá! Para toda la Huasteca Chilanga también, compadrito, que está presente por aquí de este lado, viéndonos en esta transmisión. Y dicen, compadre, que hasta la Huasteca Tejana, ¿a poco sí? ¡Esa! ¡Eso es cierto, compadrito! Toda la gente que está en Estados Unidos, compadrito, claro que sí, saluditos cordiales, muy efectuosos. Por ahí nos vamos a ver muy pronto, Joel, nos vamos por ahí para los Estados Unidos, si Dios quiere que nos permita. Nosotros vamos y vamos con todo, compadre, sus amigos, los menos, menos de Hidalgo, primero en Dios. Y para ustedes, echándole muchas ganas, síganse cuidando, hay que seguir acordándonos de Susana, compadre, acuérdate de Susana, chaperro, de Susana a distancia. Usar cubrebocas, claro que sí, para que ya pronto nos veamos en esos eventos que ya se extrañan, con toda esa gente bonita. Por allá también, saludando a Izmiquilpa. Por allá Juárez, compadrito. ¡Eso dice!